No. Vamos. No seas tonta, cógelo. No vas a ganar un dinero más fácil en tu vida. Demasiado fácil. Creo que voy a pasar. No me quiero meter en ningún negocio chungo contigo. Pero ¿qué más quieres? Has venido desde Alicante para endosarle a ese niño a Mateo y yo te lo estoy poniendo en bandeja. ¿Quieres que me fíe de ti? Dime por qué lo haces. Cuando os conocí en el Congreso parecíais amigos. No entiendo por qué quieres hacerle esto ahora. ¿Por qué se lo merece? Estoy hasta las pelotas de que todo le salga bien. El más más visto que yo. ¡Ni se lo curra más! Solo que tienes esa estúpida sonrisa y esa flor en el culo. Tú no sabes lo que es trabajar a la sombra de un tipo como ese. Da igual lo que trabajemos los demás. La Gloria siempre se la lleva él. ¿Y si tanto te pica, por qué no te buscas otra clínica? No puedo. ¿Por qué? Por Verónica. La mujer más maravillosa del mundo. No puedo alejarme de ella. No quiero. ¿Verónica la esposa de Mateo? Él me la robó. Yo la conocí mucho antes que él. Éramos íntimos. Habíamos nacido el uno para el otro. Mateo era un ligón de Manuel, un imbécil. Inconstante, engreído. Verónica se daría cuenta enseguida. Y ahí estaría yo para reconfortarla. Verónica necesita un hombre que la quiera de verdad. Y si me dejara, yo sabría cómo hacerlo. A lo mejor tenemos que ayudarla tú y yo a que abra los ojos. Pero al parecer Mateo está muy cambiado. Dice que está en el mejor momento con su mujer. Y eso es porque ese imbécil le ha convencido de que le dio otra oportunidad, pero no se la merece. Puede que ese niño no sea suyo. Pero los dos sabemos que podría haberlo sido así, que es justo que pague. Una buena remuneración por él. Y de paso... Con su matrimonio. ¿Entiendes ahora mis razones? Envidia, celos y deseo de venganza. Me vale. Ahora sé que me guardarás el secreto. Así que... Le voy a pedir a Mateo que se haga el test de pateria. Llámale ya. ¿Ahora? ¿Pero tú has visto la hora que es? Uy, pobre Mateo... Ya me vas a fastidiar el sueño. ¿No soportas verle, Ferid? Llámale ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.